Y con la salida del Nene Beltrán, Pavel Pérez ya toma esa doble contención, ¿no compañeros? Para tener también arriba dos gentes de ataque importantes, presencia física, para que ellos tengan oportunidades, tienes que desbordar por los costados. Es donde Pérez Buquet tiene que aparecer para mandar centros, o del otro lado, Alarmoso se puede agregar, pero el problema es que ya también Toluca tiene a Zambezo, que es peligrosísimo. Y aquí está Camilo con la penota. ¡Buen centro, Marcel Golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Toluca! Gol AT&T 5G, innovación con propósito, lo dijo Osvaldo Sánchez, ya estaba en la cancha Camilo, y le mete un centro preciso, extraordinario a Marcel Ruiz que se levanta, y mete el frentazo al fondo haciendo un gol soberbio, un golazo del Toluca, que ya no está ganando dos goles por uno, le ha dado la vuelta al demonio. Gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias, con cursos de desarrollo en la primera infancia. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, Intude N, un golazo de los Diablos, Ricardo. Pues lo que es saber ocupar los espacios, ¿no? Recordemos dónde juega Marcel Ruiz. Prácticamente ha sido un segundo contención durante todo el partido, participando mucho en la elaboración. Vean el despeje, qué buena recepción, y la visión de juego, como lo mencionabas, a un jugador que no está en el área, a un jugador que llega al área, como es Marcel Ruiz, que sabe ocupar muy bien el espacio, techa a los centrales nuevamente, y Toluca está ganando merecidamente. En este segundo tiempo ha sido una planadora definitivamente. ¡Arquero! Ah, totalmente, los cambios de Ambris superaron a su colega del rebaño sagrado.